Hoy te entrego mi vida Hoy te entrego mi amor Hoy te entrego mis fuerzas Te doy mi corazón Todo lo que me pidas Todo te lo doy Yo nací para adorarte mi Señor Vente a ti ante tu altar Para darte mi adoración Y aquí estoy En rodillas vengo a ti Señor Para darte mi adoración Porque tú mereces toda gloria y el honor Y aquí estoy En rodillas vengo junto a ti Porque tú has sido mi refugio en la tormenta Tú eres quien me sustenta mi Señor Hoy te entrego mi vida Hoy te entrego mi amor Hoy te entrego mis fuerzas Te doy mi corazón Todo lo que me pidas Todo te lo doy Yo nací para adorarte mi Señor Vente a ti ante tu altar Para darte mi adoración Y aquí estoy Y aquí estoy En rodillas vengo a ti Señor Para darte mi adoración Porque tú mereces toda gloria y el honor Y aquí estoy En rodillas vengo junto a ti Porque tú has sido mi refugio en la tormenta Tú eres quien me sustenta mi Señor Y aquí estoy Y aquí estoy En rodillas vengo a ti Señor Para darte mi adoración Porque tú mereces toda gloria y el honor Mi Señor 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 Gracias.